Ah bueno, como ustedes pueden ver aquí de vuelta con el 2013 Hyundai Sonora Limited motor 2.4, aquí cambiando el radiador, ¿por qué? porque pues en realidad estaba malo si ustedes pueden apreciar este radiador de aquí, este es el radiador viejo de aquí se había zafado, se trató de echarle un poquitico de silicón pero en realidad esto es un trabajo temporal, no en realidad no nos sirve porque la presión y el calor, esto lo revienta atrás de vuelta entonces se ve nuevecito y todo, pero en realidad nuevo no está entonces por este motivo tuvimos que cambiarlo, ¿verdad? aquí va la tab house, la manguera de arriba entonces este radiador en el dealer costaba 582 dólares más taxes y nosotros lo conseguimos por 175 más o menos por acá en un sitio nuevo ya, nuevecito ese es el fan que también tuvo que quitarse, ¿verdad? y aquí está, pues aquí pues la caja del radiador, ¿no? y aquí, este radiador ya este estaba mostrando que aquí el AC Condenser tiene como unos clips que va detrás del radiador, que va aquí aquí hay unos clips que pueden apreciar aquí en este momento aquí, aquí, que son dos y al otro lado son dos más son cuatro como ustedes pueden ver aquí y aquí ese es el contenido que engancha allí para que quede bien, para que no esté movible este no es no es tan difícil, un poquito duro, pero no tan difícil pero bueno me habían dicho que teníamos que haber quitado y que todo esté frente para cambiar el radiador pero en realidad no es así yo estuve mirando bien porque es que en realidad no he visto videos de un hand-aid sonar a 2013 no he visto y por ese momento se lo vi mostrando para el que guste por ahí entonces lo que hay que hacer es eso aquí hay unos tornillos que van aquí que son dieces que son estos que ustedes pueden ver ¿verdad? son 10 milímetros esos que van aquí encima porque en realidad este está así atrás de esto ¿para qué? para poder sacar el radiador nomás se abre esos tornillos se hace para atrás de esto y ya queda bien ya tiene campo para claro que esto se doble un poquito aquí ¿no? ustedes pueden ver se doble un poquitico aquí no es decir no doblarlo mucho para que no se le haga cuarteado como esto es Farber Glass pues no es necesidad de quitar todo el fender no es necesidad para nada tampoco el bumper ah bueno entonces aquí ya vamos a comenzar a poner ¿ok? para que ustedes vean más o menos como va ok aquí está el aquí está el condenser que ya se puso ¿verdad que sí? aquí en los clips que va enganchado ahí ya está todo ok aquí abajo es que se cayó el cushion entonces estoy poniendo de vuelta ahí está ¿dentro? ok listo entonces como es el radiador nuevo vamos a quitar las las tapaditas que tiene la línea de de 6 de transmisión que tiene una gaspa de basura bueno y aquí como ustedes pueden ver aquí aquí va la manguera pero primero que todo hay que poner el fan vamos a no si no voy a poner las líneas mejor sigue cuando esta línea de transmisión ¿sabe qué hice yo? para que no comience a liquear mucho aceite le puse estas caps estas son de para electricidad eléctrico caps las puse ahí como casi el mismo grueso son grandecitas para que no se le quede mucho esta es la que va acá abajo y esta la que va aquí arriba se le quita esta cosa esta cap y esta va aquí arriba va aquí arriba esta está aquí abajo y como tiene unas clamps no sé si no mueve las clamps para que para que apriete y ya a veces es un poco difícil de quitarlas pero digo de meterlas de vuelta porque estaban un poquito apretadas pero ya abriéndolas y metiéndolas ya entran bien ahí está la otra de acá abajo también igual hay que hay que meterla se abre y se se mete ok ahí está aquí que viene enganchada ok ahora como estos cosos estos cables van por el frente estos cables van por el frente y aquí estos cositos son los que van aquí y esto que es eso se sostiene el bumper que va aquí encima porque los tornillos estos tornillos van aquí ok ok ese ya ya está listo ahí ahora lo que va a hacer en este momento es poner el el fan este ven que va aquí este va así también ponlo con cuidadito si hay cables que no se dañan los cables y que hay muchos establecitos tratar de no y estos también tienen como unas tienen como unos ganchos ¿verdad? y también van a ir incrustados unos ganchitos ¿por qué? para que no se mueva ahí está ahí en garzón este cablecito como usted puede apreciar este de aquí este de la parfén ya entra ahí este porque hay otro cable que 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 no lo encuentro a verlo aquí está bueno este cablecito también ¿verdad? va aquí también y va así entonces sienta que ya 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 enganchó acá también igual acá también igual bueno ahí están estos ahora vamos a poner los tornillos que van aquí los tornillos que van aquí tornillos larguitos ok denme ese otro ok los tornillos van aquí ¿verdad? son dieces meternos ahí no lo encuentro que son las que están allá es este es melotrito aquí está allá ok estos tornillos van aquí son llave 10 ustedes pueden apreciar todos todos los tornillos son llave 10 llave 10 10 milímetros ah ok no encuentro los tornillos no sé qué hicieron no sé qué los hice ahí tienen que estar en realidad en realidad en realidad tienen que estar ahí no no sabe que no porque no tiene niña dice no tengo niña ok son larguitos estos metelos aquí hay aquí todo es un llave 10, 10 milímetros que entre, que apriete un poco no tanto, pero más o menos que ajuste muy apretadito lo usamos, ¿verdad? ¿verdad? ahí está, ok listos, ahí está este estos van acá, ahora lo que voy a hacer primero voy a quitar estos dos de aquí estos tonilladores y comenzar a vengar porque esto en realidad pasa acá aquí van estos tonillitos van aquí este grande va aquí ok acá también es igual estos van acá pero es aquí y si no es, si va a quitar todo el todo el, es que el bombe hay que quitarlo todo pura mentira no es necesidad mejor dicho que pues si usted lo quiere quitar todo pues se puede hacer, ¿no? pero no ok vamos a apretar ahí aquí lo ajustamos hay que, es un ajuste nomás como para que no quede muy apretado porque que ya ha puesto nomás mientras tanto ya queda ahí ok ahora que va acá este va aquí lo que sostiene todo es que ahí está está aquí ahora este tornillo es donde es donde la manguera la manguera en cruz está aquí y este va aquí la manguera como usted puede ver ahí tornillo esto es la manguera del calor del motor y aquí y aquí ahora la clamp ahí está bien ya ya quedó bien puesta está apretadito aquí voy a apretar eso ahí está aquí va la la tica aquí va ahí está podemos ver el fluid esta manguerita va aquí compresión un poco y ya voy a poner la manguera de abajo que es esta como ustedes pueden apreciar ahí está que me voy a bajar a ponerla y meterla ahí es más la puedo meter desde aquí ajá yo tengo que bajarme para meterle la clamp como ustedes pueden apreciar qué pena disculpe si ve la tica meterla la manguera aquí y ya lo voy a meter la la clamp a veces es como muy difícil hacer el trabajo mismo tiempo y mismo tiempo filmar lo que voy a hacer es agarrar aquí la clamp un momentico un segundito qué pena disculpen pero ya de que no podía yo mismo apretarla y tener el teléfono a veces como las quemas son muy difíciles aquí ya está todo conectado prácticamente todo el radiador ahora voy a como ustedes pueden apreciar siempre si hay un trabajo de abajo póngale gatos por o jacks o stands para qué o torres como se dice por qué porque pues en realidad es peligroso ¿no? precaución listo pues en realidad ya está todo ya está listo ahora no sé si no voy a comenzar a poner unos tornillos nada más ah no y lo que yo de aquí también aquí me van a dar dos tornillos de frente lo voy a poner en ese momento ya y que no son muchos y ya es todo y ya nomás ya yo he prendido esos tornillos de aquí se le echa el antifreeze como se vacío todo se gasta para ir unos dos galones yo creo más o menos lo que se va a gastar bueno creo que es todo ojalá que estos esto les pueda ayudar para poner un radiador en el futuro bueno que estén bien y Dios los bendiga gracias chao